La Tribu, La Tribu, La Tribu Hoy en nuestro tema del día, la doctora Patricia de Calderón Ella es cirujana plástica del Hospital de Niños Benjamín Blum y está con nosotros en vivo y en directo desde el hospital Hola doctora, gracias por darnos estos minutos a La Tribu Buenos días, bienvenida al programa El mute, doctora, el mute, el mute, el mute Vamos a quitarle el mute La doctora ha hecho un paréntesis, ahí está hoy sí Buenos días, Patricia, ¿cómo está? Muchísimo gusto, gracias, gracias por la bienvenida Realmente para mí es un honor poder dirigirme a la población de La Tribu Sé que nos está escuchando muchos padres, madres y jóvenes para poder llevar un mensaje lo más preventivo posible para esta Navidad No, y la verdad que usted vive esto en el día a día y creo que es importante también abrir este espacio para eso Sabes que hoy, doctora, tenemos aquí en el estudio como conductor invitado porque hoy viene como conductor, ¿quién también sabe de este tema? Y sobre todo, bueno, como presidente de la Asociación de Pediatría El doctor Rodrigo Simán está aquí en el estudio Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pencho Ahorita te pongo el micrófono Bienvenido a La Tribu, ¿cómo estás? Gracias, Pencho Muchas gracias Hola, doctora, buenos días ¿Qué tal? Qué chivo que soy conductor invitado Sí Paso más tarde por el cheque, gracias, Pencho No, pero la verdad que también le va a poner vacuna de la influenza aquí a algunos niños de la tribu, ¿verdad, chino? Bueno, sí, ¿por qué no? No, pero, doctora, gracias Vamos a ver, Rodrigo, de venga como conductor invitado Bueno, es un gusto tener a Patti que nos dedique un tiempo en su agenda de trabajo ahí en el Hospital Bloom Y quién mejor para hablar de quemados que la doctora de Calderón que vive en carne propia junto a todo el staff Que tiene un staff maravilloso ahí en la unidad de quemados del Bloom Esta tragedia de quemados todo el tiempo, porque hay quemados por ollas de calor, por cocina Pero por la pólvora, a ella le toca vivir esta consecuencia del descuido de los padres Y quienes hemos estado en el Hospital Bloom y hemos visto un niño quemado cuando le están haciendo la curación Y hemos oído el sufrimiento de estos niños Sabemos en carne propia el dolor que se siente, ¿verdad, Patti? Las consecuencias y a veces nos dicen cada año hay menos niños Gracias a Dios, pero un niño quemado que haya es suficiente Cuéntenos, doctora, ¿cómo ve usted esta situación cada año cuando se acercan las navidades? Bueno, realmente es un placer compartir micrófonos contigo Mi estimado Rodrigo Simán, de verdad es un honor Uno de los grandes infectólogos que quizás no muchas personas lo saben Pero creo que fue uno de los que se dedicó muchísimo al programa VIH-Sida Y realmente para mí es un honor compartir contigo Al contrario, que me des una entrevista, hijo, le dije yo Y entonces, muchas gracias, Pencho y Rodrigo Y la verdad que sí, o sea, Rodrigo creo que estuvo hace mucho tiempo por esos lados Y se dio cuenta del dolor de lo que sufrimos en carne propia Porque no es fácil, no es fácil ver a un niño quemado en ninguna de las consecuencias Me encanta como hiciste la introducción y la gente piensa que los niños solo se queman en Navidad Cosa que es totalmente incorrecta ¿Cómo podrías hacer un ranking ahí, doctora? Patti, ¿cómo podrías hacer un ranking de las causas de por qué llegan los niños quemados al Hospital Bloom? Sí, la primera causa de quemaduras es líquidos calientes Eso quisiera que lo tomaran muy en cuenta todos nuestros escuchados Porque los líquidos calientes, llámese a eso A ver, Pencho y Rodrigo, ¿me van a ayudar para que se acuerden ustedes qué líquidos calientes pueden ser? A ver, cuéntanos La sopa de frijoles Sopa de frijoles, ¿usted, Pencho? Sí, ese fue yo Agua caliente El agua hirviendo, sí Agua hirviendo, pero de una, bueno, el agua hirviendo para las pachas En las zonas rurales también cuando están cociendo el maíz para las tortillas Es eso, creo Exacto, exacto Esa es una de las cosas tan importantes en nuestro país Aquí cocinamos siempre maíz, hacemos tortillas Y eso se llama cernada de maíz Ahí es donde caen nuestros niños cuando andan jugando Porque casi siempre lo hacemos en el suelo O bajamos la olla y la dejamos en el suelo Los niños andan corriendo y caen sentados Entonces son quemaduras tan profundas, pero tan profundas Que pueden ser extensas Cuando estas son mayores del 20% de superficie corporal Estas se vuelven sumamente graves Y generalmente se queman los glúteos Los genitales, las espaldas Los muslos Entonces todo eso, imagínate un niño de uno, dos años Rodrigo, la superficie corporal de un niño Que casi es la pierna de uno En un adulto es un 9% En un bebé se convierte en un 20, 30, 40% de superficie corporal Y esos niños que generalmente son los que requieren más unidad Esa es la primera causa Pero no es la única Pero que se cae O sea, ¿cómo es el descuido ahí? Cuando te cuentan los papás o las mamás de estos niños El descuido, o sea, ¿cuál es el descuido? Ahí, de dejarlos desatendidos Se cae, la jalan, ¿cómo? ¿Cómo es la forma? Si no cocinan sobre el suelo Para hervir Porque son ollas gigantes Son ollas grandes Las que las personas ocupan Sobre todo las que hacen tortillas O se dedican a esto Entonces, o en las zonas rurales Obviamente, las cocinas que hacemos O hornillas que se hacen sobre el suelo Los niños andan corriendo Porque están en un espacio libre Y caen sobre ellos Por X o Y emotivo, lo hacen ¿Y qué edades, doctora? Son los más frecuentes quemados Todo el niño que camina Entre uno a cinco años Es el más frecuente Ese niño es el que sufre quemaduras Por líquidos calientes Pero así que viene casi uno diario Por decirle, a dos Nosotros tenemos quizás Entre, quizás unos 300 a 400 niños Anuales quemados Entonces, eso es bien importante Los líquidos calientes Y les pido de verdad a la población Que lo tomemos muy en cuenta ¿Por qué? Porque es el tiempo en que hacemos tamales Salsas de tomates Y de verdad Como son en grandes cantidades Generalmente lo hacemos de esa manera O si no lo dejamos De la hornilla De donde están haciendo Sobre todo en las zonas rurales Lo bajan al suelo Sin necesidad de cocerlos Pero lo dejan en el suelo Y los hacinamientos De nuestras casas Pues son bien pequeñitas Y los niños no tienen Como mucho espacio donde jugar Y pueden provocar Este tipo de accidentes El llamado sería Entonces a los padres De niños menores de 5 años Que los niños no entren A la zona Donde se está cocinando Porque la verdad El niño es curioso ¿Verdad? Y quiere estar ahí Acerca de la mamá A investigar Entonces Esa sería una recomendación Doctora Que no se acerquen A la cocina Donde se está Haciendo todo esto Debe haber un límite Otra cosa Si la mayoría de madres Cargan a los bebés A los bebés en sus brazos Y cocinan Entonces andan con el bebé Para que no llore Por un ratito Que dejen al bebé En la cuna O el corral No le va a pasar nada O muchas veces Se sirven el café Andan con el bebé En los brazos Y el niño tira la taza Una taza de café Puede hacer quemaduras Tan extensas En niños de 1 o 2 años Que no tienen idea Y son Las historias reales Todos los días ¿Cuál sería la segunda? Causa Digamos Viendo Como el ranking De las razones Por las cuales llegan los niños Juego directo O indirecto Llámese a esto Por ejemplo Volvemos a lo mismo Los contactos de superficie Por ejemplo Hay muchas personas Que se dedican a hacer Algún tiempo Pusas O tortillas Y se queman Sobre las planchas Esa es una Dos Los contactos Con los hornos Tres La llama Cuando cocinan Siempre volvemos a lo mismo O hacemos las fogatas En el mar Porque en las piezas La mayoría va al mar Y no cierra adecuadamente O no Como le dijera Apaga Esas cenizas Y solo las entierran Y piensan que con eso Es suficiente Los niños caen En esas cosas Y se quedan atrapados Más que todos los niños De cuatro años Y que tienen quemaduras Profundas de planta De los pies Y en las planchas Bueno ahí La curiosidad O que también La planta ¿Qué tipo de quemaduras? Son quemaduras profundas Y que dejan marcas Para toda la vida Porque un niño Pequeño La piel es sumamente delgada Y muchas veces También la atención Que eso es importante Tal vez hablar Doctora La atención inmediata Que se le debe dar Porque tengo entendido Que la piel Sigue quemándose Por unos segundos Y se extiende más La quemada Entonces es importante Cuando hay una quemada El agua El agua al tiempo Para detener Este proceso ¿Cierto doctora? En esas dos causas De quemadura Lo que acaba de decir El doctor Es lo principal Irrigación continua De agua Agua al tiempo Ni siquiera es agua helada No es agua al hielo No es agua tibia Es agua de chorro directo Y que sea corrido ¿Para qué? Para evitar La extensión completa De la quemadura Y la profundidad La profundidad Es la más importante Porque si nosotros Evitamos Que esta se extiende Y se profundice Probablemente El niño Tenga menos Complicaciones Y secuelas En el futuro Es lo único Que se puede hacer Digamos Antes de la atención Es lo más importante Agua Si uno está En un restaurante Y ve que a alguien Se le cae la taza de café O a un niño O a una olla Es agarrar Y si hay una pila Sumergirlo Y si no Irrigar con agua Varios minutos Porque lo que explicaba La doctora La quemadura sigue La piel está hirviendo Y se profundiza Y entonces El daño es irreversible Y ya después Los cirujanos plásticos Tienen muy poco Que pueden aportar O sea, agua Pero de ahí Hay gente que Se le ocurre cualquier cosa También ponerle Cosas que no se deben de hacer En estas dos quemaduras Que estamos hablando Se oye que les ponen Tomate Pasta de dientes Un montón de creencias Que hay Y yo he escuchado Que eso Nada de eso Vamos a dejar a Patti Que nos ilustre Antes de empezar La irrigación A veces los papás Usan anillos En los niños De verdad Los anillos Esclavitas En los bebés No deberían de ser adecuados Porque el edema Comienza Y si se llega a quemar Por ejemplo La manita O algo Lo primero es retirar Todas las alhajas Y si es fuego Retirar toda la ropa Si la ropa está pegada Hay que cortarla Alrededor No jalarla Porque entonces Se va a traer Parte de la dermis ¿Verdad? Completa o de la piel Entonces hay que dejar La zona recortada Si está muy pegada Y iniciar En el momento De la quemadura La irrigación Diez minutos Con agua al tiempo Eso toda la vida Entonces Luego de eso Después de haber Irrigado Diez minutos Haber quitado Todas las alhajas Posibles Es cubrir Con un Con un Una sábana Limpia Y seca No hay necesidad De poner absolutamente Nada Y consultar ¿Por qué? Porque todo lo que acaban De mencionar Son cosas que Que no son adecuadas Para los niños Porque pueden Profundizar O pueden infectar Aún más la piel Porque no se sabe Hasta dónde va a ser La profundización Y la extensión De esa quemadura Además Después cuando nos llegan A la unidad De emergencias Quitar esa pasta De dientes Quitar ese tomate Hace más daño ¿Verdad? Tenemos que limpiar Todas las ayudas Entre comidas Que ha hecho la familia Entonces Lo ideal es que esté Solamente con agua Y consultar rápidamente Sí, ahora Antes de Es que lo pase Como aquí nos están dando Algunos tips Yo quisiera terminar Digamos Porque me imagino No sé Las causas Sí, de las causas Y al final ¿A dónde estará la pólvora? No sé Patty Doctora Quesada de Calderón ¿Cuál sería? Terminemos si quiere Las causas Y luego Vamos viendo ¿Dónde quedarían Las quemadas Por electricidad Doctora? No, la tercera causa Es pirotecnia La tercera causa De lo que estamos Ahorita Es más expuesto Digamos Exacto Es la tercera causa Pero es la más prevenible De las tres No vamos a dejar de cocinar No vamos a dejar De hacer nuestra comida O nuestros alimentos Y necesitamos cocina Obviamente Pero la más prevenible De las tres primeras causas De quemadura Obviamente es pirotecnia La cuarta Y la cuarta ocurre Y por los meses de octubre Cuando los hipotes Empiezan a encumbrar Piscuchas Y todo eso Y tocan alambrado ¿Verdad? Y eso ocurre En la edad escolar Más o menos Entonces Si estamos hablando De pólvora Que todo el mundo Se acuerda De los niños quemados En navidad Es por esa Por la tercera causa Que es la más prevenible De todas las causas De quemadura Y a veces La más visible También doctora Perdón La más visible Por el Es la que no debería suceder Estaba chiquito De un niño De un niño De dos años Pero volviendo Los varones Y los varones Son como más Tremendos En encumbrar Piscuchas Le llamamos nosotros Cometas O como le quieran llamar Pero Se les enreda En los cables Recordemos que Es nuestra electricidad Es por cable aéreo Y cuando se enredan Tratan de bajar Y casi siempre Encuentran que es Una varía también Una varía de hierro O algo por el estilo Y entonces Ellos hacen Tratan de bajarla O cuando quieren Quizás Como bajar Mangos O cosas así Y los cables Van en medio De todos estos árboles Y ocurren Unas tragedias también Han habido amputaciones También por electricidad Y esa quemadura Es Vaya Sumamente Es peor Que la de líquidos calientes Porque la electricidad Es tan difícil Todo cable Que está aéreo Es de más De mil voltios En eso se clasifican En menores de mil voltios O mayores Las menores de mil Es la que ocurre En las casas A veces se escucha Como un poquito chiquito Lo que ocurre en las casas Pero en las casas Los niños son tan traviesos Que andan metiendo Como alambritos Todo lo que pueden En los conectores Por eso hay que tener Como protección en eso Un cable Que esté como mal puesto Y el niño Se lo lleva a la boca Entre esa edad De uno a dos años Por lo que decía El doctor Y eso Puede Persever A Tener un ángulo Muy cerrado De la boquita Por ejemplo Y cuando son Estas que les digo Que son de alto voltaje Pueden ocurrir Arcos reflejos Que al niño Lo avienta Como cualquier adulto O verdad Puede sufrir Un paro cardíaco En el momento O un fogonazo Es una quemadura Más extensa Por llamas De agarrar fuego Como en el adulto Como sucede En el adulto también O para bajar frutas También pasa Me imagino Lo que yo te decía Como nuestros Nuestros alambres Son vía aérea A veces pasan Por todos los árboles Frutales Y entonces Ahí cometer Pues la tragedia Que muchas veces Pueden llegar A tener amputaciones Hasta de miembros Superiores Completos Y ahí Por ejemplo Los enchufes Y todo esto Generan algún tipo De problema Claro Es la que le comentaba Que por ejemplo A veces Cuando los días Por ejemplo De los árboles navideños Están como en malas condiciones Y los niños tocan Los alambres A veces en los bebés Los dedos son tan pequeñitos Pero pueden causar Quemaduras tan profundas Donde tengamos que reconstruir Tendones En los bebés Se ven dedos tan pequeñitos Que se achicharran completamente Para que la gente Que nos escucha Entienda O sea Se necrosan completamente Y por ejemplo Un dedito de un niño Es igual Obviamente Que la del adulto Y tiene tres huesos principales Para hacer la función De agarrar Con una falange Son tres huesitos Que compone cada uno De los dedos Con una de los huesitos De estos tres Que está compuesto Que se destroce Por ejemplo Puede perder completamente La distal Que acompaña Y el hueso De la mano Entonces todo Comienza a hacer amputaciones ¿Perdón? Sí Es que eso quería saber La dimensión Porque Solo es un Solo es un Un toque Un toque Vean Es que hasta jugaba Yo me acuerdo Yo jugaba Metía en las tijeras Solo es un toque 110 No O sea 110 Sí Pero recordemos Que la electricidad Entra por un lado Y tiene que salir Por algún otro Entonces por ejemplo Si tú tocas Sin querer un cable De alto voltaje Entra por el dedo Pero pasa por todo el cuerpo Y tiene un punto de salida Y si estás Yo recuerdo el caso De un niño Con una licra Le quemó totalmente Los genitales Desaparecieron Le quemó toda la zona Porque había tocado Un cable De alta tensión Con un palo Con una varilla Con una varilla Jugando sobre un vagón De tren abandonado Entonces Las quemaduras eléctricas Son Son sumamente Dramáticos ¿Verdad? Lo que producen Si es que no producen La muerte Es que por eso Claro Un cable de alta tensión Es una cosa Pero yo por eso decía Que hay que hacer Conciencia también De que No tienes que dejar Expuestos Sobre todo los bebés Esos Los enchufes Bueno Ahí están los cositos Para tapar los enchufes De En donde hay Niños ¿Verdad? En las casas Donde hay niños Para taparlos Los que están libres Sí, doctora Una de las De las quemaduras Por alto voltaje Es que a veces Tú ves el miembro Como que no tiene nada Como dice el doctor Rodrigo Y las quemaduras Entran Y se ven como Carbonizadas Y se ven chiquititas Se ve un hoyito Como que fuera Pero ese hoyo Y el hueso Sirve como una resistencia Como una gran resistencia Como que fuera Una canela Incandescente De un horno Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que por dentro Usted puede ver la piel Aquí normal Pero por dentro Ese hueso Que es como una resistencia Se está necrosando Lo que son tendones Lo que son arterias Lo que son venas Lo que son nervios Entonces Esa contractura Que se va teniendo Internamente Por eso es que Ese paciente Casi siempre Termina en amputación Cuando toca un cable De alto voltaje Con la mano Lo más probable Es que pierda ese miembro Porque empieza a quemar De adentro Hacia afuera Entonces sufre una necrosis Aunque usted se vea La piel súper buena Imagínense qué interesante Y qué diferente La causa de esta quemadura Sí Ahora Hay una pregunta Sobre El nivel socioeconómico Tiene que ver Es decir Bueno El descuido El descuido Pero Por lo que decían Digamos De las primeras causas El problema del salvadoreño Es que piensa Que a mí no me va a pasar Ajá Piensa que Nunca me va a pasar Y piensa que Es solo de la zona rural Y esto no solamente De la zona rural Aquí nos vamos Completos Toditos Y nos creemos Tan capaces Que por ejemplo Cuánto adulto Ha habido Que ha perdido Sus miembros superiores Por explotar morteros Porque Más pólvora Es un montón Por un descuido Porque piensan Que a mí no me va a pasar Y eso es a nivel De todas las sociedades Le digo porque He tenido compañeros Amigos Familiares De todas las clases sociales Que han tenido quemaduras De los mismos Percances de quemaduras A mí me reventó Un mortero en la mano Cuando estaba como de 11 años Por andar de inventista ¿Y qué te pasa? ¿Pero tuviste algún...? No, no me pasó nada Pero es que no era un mortero Era chiquito Era de los No de los rosaditos Que venden como el gran rollo Sino que de los que le siguen Que ya son rojitos Pero claro La mano me quedó dormida Y doliendo Y roja Por días Lo que pasó Que yo lo logré Lo logré Yo los encendía Y que la mecha La raspabas En la caja de foco O sea De un solo Y lo aventabas Pero imagínate Lo logré medio soltar Pero igual Me reventó en la mano Gracias a Dios No me pasó nada Y tengo los 10 dedos completos Pero un volcán Pero un volcáncito Algo tan pequeño Como un volcán Puedes perder la vista Y esas son las consecuencias Porque uno habla De las quemadas Pero en Por ejemplo Ya para entrar Al tema de cohetes Hay problemas de audición Pueden ser permanentes De por vida Problemas de Pérdida de la visión Con un Un volcáncito Un silbador Que alguien lo reviente Y te venga a caer Cerca del ojo Una cosa es la quemada Que produce Y otras Hay otras consecuencias ¿Verdad doctora? Totalmente de acuerdo Yo siempre les pongo Un ejemplo Nosotros siempre prohibimos Que nuestros hijos Quemen cerillos Que enciendan Fofor ¿Sí o no? Siempre ¿Por qué? Porque se va a quemar Obviamente Y una estrellita Esa llamarada De la estrellita ¿Es más grande O no es más grande Que un fofor? Sí Claro que sí ¿Y qué más heavy? Uy Ahí donde se ven todas Que no hacen nada Dale vuelta Dale vuelta Y eso es lo que nos sucede Y historias completas Agarran la estrellita El niño anda jugando Se acerca al bebé Ellos no tienen control Sobre sí mismos Y pum Sin querer La estrellita en el ojo Imagínate O sea Son pequeños accidentes Como le vuelvo Y les repito Que creemos Que no nos va a pasar Un volcancito Como decía el doctor Ay no encendió No encendió Ustedes saben Que tiene un tiempo El volcancito Para encender Y hacer el fogonazo Entonces a veces Los niños que son Más grandecitos De 6, 7 años Que creen que tienen Una habilidad grande Y ven que el volcancito Pasan segundos Y no enciende Se acercan Y cuando se acercan Y además Una mala combinación Porque tenemos A los papás Con unos traguitos Adentro Que se descuidan Más De lo habitual Y los niños Con un arma Que es un cuete Entonces Es la combinación Perfecta Para un desastre ¿Verdad? Tener a los papás Celebrando Y se nos olvida Al final Que estamos celebrando Si estamos celebrando La Navidad El nacimiento Del niño Dios El niño Dios Nació en el silencio De la noche En un pesebre Y se nos olvidamos Reflexionar sobre esto Y todas estas luces Y todo lo demás Que es para celebrar algo Como me decía alguien La Iluminar Nos tenemos que iluminar Por dentro ¿Verdad? Todos estos cuetes De verdad Dejémoselo a los profesionales A las empresas A la gente que organiza eventos Que sabe cómo hacerlo Que tiene extinguidores Que son gente capacitada Y celebremos la Navidad En familia Gastemos este dinero En una rica comida Y no estemos lamentándonos Nosotros nos toca Vernos en emergencias A nivel privado También Todas las Navidades Año Nuevo Viéndolos quemados Yo quiero saber Patricia ¿Qué es lo que haces? O sea, bueno Es cirujana plástica Imagínate Bueno, primero El drama de la familia Todo lo que Lo que tienes que ver Pero cuál es Tu misión Entonces Porque tienes que Bueno, ante el hecho Que ya decir Se pueden prevenir mucho Tienes que Tratar de Pues sí De reconstruir Ese ¿Qué hace Patti Calderón Cuando la llama A un hospital Digamos el 24 de diciembre? Bueno, aparte que llega Guapísima Porque ya le he visto Llega todo Guapísima A atender a los niños Pero ¿Ah? Llorar Llorando Pero aparte de llorar Nos encontramos en los hospitales Siempre con esto Y Fíjate Es increíble Pero Creo que la parte Del cirujano plástico Casi siempre A los pediatras Le llaman Porque Porque son los que Tienen en control A los niños Y piden Llamar Entonces Es como una parte Bien importante Entonces el pediatra Le dice Evalúa más o menos La extensión y todo Y hasta ellos mismos Pueden comenzar Porque La parte más importante De un paciente Gran quemado Estamos hablando De un gran quemado Arriba del 20% De superficie corporal Necesita una hidratación Intravenosa O sea En la venita Inmediata Y esa se calcula Por medio de alguna fórmula Pues que todos Los médicos Evaluamos Y Vemos Si lo necesita ¿Por qué la hidratación Dentro de las primeras 24 horas Es lo más importante En un gran quemado? Porque lo primero Que se arruina Así Que falla Es el riñón En un paciente quemado Porque la sangre Toda Toda la sangrita Y todo el líquido Se va hacia un espacio Afuera de la célula Y por eso es que Los niños se dematizan O las personas adultas Estamos hablando De quemaduras en general No solamente de niños Estamos hablando De que un paciente adulto Sufre Esa como deshidratación Es más Hace un shock Hipovolémico Así se llama Porque toda la célula Y el vaso sanguíneo Se va hacia el intersticio Se va hacia afuera De la célula Y empieza a haber Un colapso De esos vasos sanguíneos Por eso necesita Agua en la vena Para hidratar Adecuadamente Y que Fíjense cómo es hermoso El señor Porque la fisiopatología De verdad De cada uno De los problemas Que Dios da Es que toda esa sangre Y todo eso Que queda Va Junto a cubrir Tres órganos blancos Vitales Que son Cerebro Corazón Y pulmón Entonces ¿Para qué? Para que la paciente Respire bien Para que su corazón Funcione bien Si esa persona O niño Empieza a tener Obnubilación O sea Empieza así como A tener sueño Y todo lo demás Es que ese shock Está llegando muy abajo Entonces De lo último Que se va a irrigar Es el riñón Imagínense que La piel va a ser Pero lo último Lo último Que va a necesitar Como ese riego sanguíneo Y por eso Que se profundiza más Entonces Necesitamos esa hidratación Para que llegue La suficiente sangrita Y el suficiente líquido De hidratar Adecuadamente Ese paciente Para que no vaya a llegar A sufrir Una insuficiente La insuficiencia renal aguda Se llama Luego Después de que Hayamos iniciado Todo ese proceso Que es lo principal Es la cura De la lesión Una vez que tengamos Una buena estabilización De signos vitales Una buena diuresis O orina adecuada De ese niño O de ese adulto Hasta entonces Vemos que es la lesión Entonces La gente a veces Se preocupa más Por la lesión Y no por lo que Verdaderamente significa Cuando una persona Se queda con un niño En su casa Tratándolo Con todas estas medidas Que ustedes dicen Sábila Clara de huevo Y no lo lleva a consultar Dentro de las primeras Veinticuatro horas Ese niño Llega mucho más complicado A cualquier hospital Pero yo tengo ahí Una pregunta Que sería Digamos Que muchos papás Se deben de hacer ¿A dónde lo llevo? Porque tú vas a decir ¿A dónde? Bueno lo primero ¿Dónde lo llevo? Lo expones A un lavado de 10 minutos Como hablamos con agua Si es el ojo También hay que irrigar El ojo con agua Abrir el ojo Y echar agua ¿Verdad? Para sacar este cuerpo extraño O detener la quemada Y luego de eso Acudir a un hospital A una unidad de salud Que esté abierta O a una emergencia privada Sí, por eso Pero los papás No lo hacen Muchas veces Dicen Me voy a esperar Entonces Bueno Uno tiene que evaluar Una quemada Por ejemplo En la mano Una quemada En los pies En el cuello Hay lugares Donde es urgente Consultar Porque Pati puede explicar Un poco más Se fibrosa Y va a afectar La movilidad del miembro Aunque sean pequeñas Hay zonas Donde hay que consultar Más rápidamente ¿No es así doctora? Son zonas especiales Las que está Diciendo el doctor Y son muy bien Todas las que ha dicho Lo que son Todas las articulaciones Manos Pies Rodillas Cuello Caras Genitales Y ano ¿Por qué? Porque son tan importantes Porque Si son profundas Casi siempre Ahí se queda Como lo más caliente O lo más Evidente De la solución Porque hay Unas quemaduras Por aceite Que son Como líquidos Más oleosos Que quedan Mucho más penetradas En esas áreas Entonces Cuando se vuelven Muy profundas Puede llegar A afectar Más abajo De la dermis Que ya sigue La grasa El tendón O el músculo Y correctamente Lo que empieza a hacer Son retracciones Si ese niño O esa persona No tiene La reconstrucción Adecuada La escala De reconstrucción Depende De la profundidad De la quemadura Y de las zonas Afectadas Y pueden ir Desde injertos Nada más Colgajos locales Colgajos a distancia Hasta colgajos Que son Mucho más complejos Que son Microquirúrgicos Por eso Pero Es decir Bueno La especialización Para los niños Es el hospital Bloom Exactamente Una emergencia Si estás en San Salvador Pero si estás En otro departamento Ir A la unidad Si es en alguna De estas zonas Las quemadas Definitivamente Hay que ir Al hospital Aunque sea A las 3 4 de la mañana Si es En otra parte Del cuerpo Una quemadura Pequeña Bueno Limpiar bien Con agua Y consultar Cuando sea posible Y bueno Si es una quemadura Mini pequeña Limpiar Y hay soluciones De sulfayacina De plata O algo Que se puede aplicar En algo Muy 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 pequeño Pero en niños Menores de 5 años Es mejor consultar Siempre Una de las cosas Importantes Es que siempre Es un equipo Multidisciplinario Solamente Es un cirujano plástico El que tiene que ver Ese niño Porque si ese niño Necesita de unidad De cuidados intensivos Necesita de un intensivista Aparte de evaluarlo El cirujano plástico Tiene que haber Una enfermera Que sepa De cuidados De quemaduras Una fisioterapeuta Un anestesiólogo Sala de operaciones Gente preparada A debilitar Y a actuar Adecuadamente Porque sangren demasiado Sangre preparada Por eso Es que es tan complejo El paciente quemado Y el paciente quemado No solamente Se cura En una semana Un paciente quemado Grave Puede caer Hasta el día 14 Décimo O el decimocuarto día Puede necesitar Una reconstrucción No es inmediatamente Es hasta el décimo Al decimocuarto día Si un niño Si un niño está muy grave Puede ir hasta un mes Su reconstrucción Ahí Es la fase aguda Luego comienza La rehabilitación Que puede ir Años En rehabilitarse Esa persona Y ahí es donde Se dan más Las secuelas Que estábamos comentando De retracciones De las zonas Ahora Mira todo lo que Te puedes evitar Teniendo un poco De conciencia De prevención Increíble Porque queda Toda tu vida O sea Las secuelas Alguien que Que ha tenido Una quemadura Por pólvora Por ejemplo Las secuelas Además emocionales Y el trauma Que da para toda la vida Por un minuto Yo quisiera Doctora Que nos dijeras De verdad Aunque no es dramático Pero es que Yo creo que así Entendemos Ver lo que te ha tocado O sea Que es lo que Vaya En el rol de cirujana Plástica Pediatra Pues si Tu objetivo Al final Del daño Que ya se hizo Es tratar de Minimizarlo Pero que es El drama Que dice Explicalo Yo creo que así Entendemos Fíjate Que es lo que pasa Y que es lo que Bueno al final Tratar de reconstruir Imagínate La mano O algo Pero contanos Algún caso Algún caso Así Icónico Así entendemos Es como Bastante difícil Expresarlo En palabras El dolor Que puedes sentir Yo como madre Realmente Yo creo que Todas las especialistas Y los que estamos Frente al cargo De estos niños Tenemos algólogos Psicólogos Y psiquiatras Llegamos un momento En que sentimos Como un O sea De tanta De tanta conmoción Que sentís Por el dolor De los niños Que es dramático A mí lo que más Me drama Ver en una urgencia Es probablemente El paciente calcinado Calcinado Cuando ha ocurrido Accidentes Por ejemplo En coheterías En coheterías Que no son autorizadas Y ver a un bebé Como esa Ya tuvimos una Hace un par de meses Que ni siquiera Llegaron Son cosas Que te llevas En el corazón Y ver esas imágenes Te impactan Te hacen sentir mal Gracias a Dios Existe un sistema Como el nuestro Como el Ministerio De salud Y realmente Le doy Gracias a Dios Porque yo creo Que sin eso Nadie Nadie está Como en la En la posición De poder Pagar Económicamente Un paciente Quemado Es demasiado Demasiado En el tiempo Y la unidad De quemados Que maneja La doctora De verdad Es un ejemplo A nivel No solo Nacional Sino que internacional Y muy importante Yo quiero reconocer La parte humana Porque Esto es degastante Estar debridando Un niño Limpiando Constantemente Metiéndolo a sala Múltiples veces Y el cariño Que le pone El personal Que trabaja Bueno El personal Que trabaja Siempre en un hospital De niños Pero el cariño De una unidad De quemados En un hospital Público Privado De los cirujanos Plásticos Es lo que hacen La diferencia Para ayudar A esta familia Y lo más Lo más terrible Quizás lo digo También Como comentarles Tuvimos un caso Una vez Quiero ahorita Que recuerdo Que me decía Que es lo que más Impactado Y fue en el tiempo De mi maestra La doctora Margarita Saravia Que había un adolescente Estalló Un tambo de gas Esa es otra De fuego Directo Indirecto Estalló Y el niño Sufrió La quemadura Más grande Pero él quedó Destorzado De su rostro ¿Verdad? Entonces un niño Que nunca salía Entonces los papás De la doctora Saravia Fue a su casa Recuerdo que fuimos Y le tocó la puerta Y le decía Mi amor Soy yo La doctora Saravia Mira que Dios Que Dios te ama Que no sé qué Y el niño Le dijo Fue la única Que le contestó A la doctora Saravia Y le dijo Doctora ¿Dónde estaba Dios Cuando yo me quemé? Entonces Esas cosas Que se pueden evitar Y que duelen Hasta el alma Y que tú No es porque Dios hizo eso Simplemente el dolor Para que ustedes Sepan lo que significa Eso para un paciente Quemado Ver a un paciente Quemado Ver una cicatriz En el súper Todo el mundo Se le queda viendo O sea Toda nuestra sociedad Todavía no está Como Como adaptada A un paciente Con una desfiguración Entonces También nosotros Tenemos que humanizarnos Nosotros los que somos Disques normales Y que vemos a alguien Con cicatrices No sabemos lo que Él ha pasado Durante toda su vida Es un drama Es algo súper serio Es algo de Y al final Pati La responsabilidad Es nuestra Porque todo el mundo Hablamos de las autoridades Que sí Que hay que De comisar Los cuetes Que la alcaldía Que la policía Tiene que estar pendiente Pero al final El que compra El producto Somos nosotros Entonces la responsabilidad Aquí No podemos Diluirla Es personal ¿Verdad? Es ese padre Que va a ir Hoy en la noche A comprar el cuete Para el 24 Al final Suena fuerte Pero es el responsable De que algo pueda pasar ¿Verdad? Entonces Tomemos conciencia Está bien Las autoridades Tienen que reforzar Y decomisar Etcétera Pero somos Somos nosotros Quien estamos llevando A nuestra casa A este riesgo ¿Verdad? Yo quiero hacer un paréntesis Antes que se nos vaya el tiempo Porque hay algunas opiniones Aquí de la audiencia Si quieren hacer alguna pregunta O algo O opinar Jorge Habitual Protagonista Hola Jorge Dicen que uno se vuelve viejo Cuando empieza a criticar Lo que hacía Cuando era niño Cuando era joven Mi papá decía Que había una historia De un español Que le decía al hijo Mira hijo Andate a vivir a un país A donde revienten pólvora Porque ahí no son muy inteligentes Ahí vas a hacer dinero Es lamentable Ver a tantos niños mutilados Por cuetes Cuando ahora los cuetes Son menos peligrosos Supuestamente En mi colonia No recuerdo casos De niños mutilados De las manos Y los cuetes Eran más peligrosos Pues antes Pues el número 5 La palometa No recuerdo yo Que hayan habido mutilados Aquí en la colonia Gracias a Dios Deberían prohibir los cuetes Con todo y dolor De mi alma Que es tan bonito Que es reventar cuetes Pero deberían prohibirlos Porque ya es demasiado Ya es demasiado Gracias a los doctores Que hacen tanto Por los niños Los dos doctores Y bendiciones A todos ustedes Gracias Bendiciones Aquí hay otro mensaje Un saludo a los doctores Yo tuve la oportunidad Antes de casarme Mi esposa Estuvo en el Blum Ella es médico Neonatólogo Y tuve la oportunidad La desgracia De ver El departamento De los niños quemados Es algo Horroroso Que Pienso que debería Ser obligación Para todos Salvadoreños Visitarlo Para que se prohíban Lo que es la polvora Es algo doloroso Así entendés Imagínate Yo hace Más de 25 años Pasé por ahí Y mis recuerdos Aparte de oncología Pues que Siempre es duro Pero mi recuerdo Más fuerte Es la unidad de quemados Y mi admiración Más grande Es hacia todo el personal Que estaba en esa época La doctora mencionado A la maestra ¿Verdad? Y a todos los que trabajan La doctora Recuerda Saravia Que de hecho aquí La están saludando Pero quiero saber Si la doctora ejerce Dice todavía Ya que ella operó A mi hija tres veces Y la recuerdo muchísimo La doctora Está muy bien Es una Es un ángel En el hospital Bloom La doctora Saravia Es un icono Es una mujer Que todos le damos La gratitud Y sé que muchos Pacientitos Que ahora son adultos También tienen mucha Gratitud Y ella es un ángel Mira pero eso es cierto Ver ese drama Debe ser Y por eso yo te decía Pati O sea Decir lo que pasa Porque es que cuando Mientras no lo vivís Decís Ay que chido Compremos cohetes Pero cuando te toca La asociación de Pediatría Pencho Cuando estábamos haciendo La campaña Que gracias a ustedes Por apoyarnos Y compartir esta campaña De prevención de quemados Las fotos son fuertes Y nos decían Algunas personas Son fotos muy fuertes Pero una foto No es nada Comparado con los Alaridos Que puede dar un bebé Con la carita De tristeza Con el dolor Físico Emocional Que siente No es nada A la par de esas fotos Te invito a la población Que se meta A las redes De azopedes Y comparta La campaña De prevención De quemados Por más fuerte Por más fuerte Que les parezca Una foto Eso no es nada Comparado con La realidad De tenerlo De tenerlo ahí De tenerlo ahí Y ver la secuela Una consulta De todo el universo De quemados ¿Cuánto representan Los niños? Buena pregunta No sé si la doctora Calderón Tiene una idea Las quemaduras Realmente son mayores En niños Puedo decir que La tercera causa De quemaduras De causa externa Causa externa Se le llama Todo lo de accidente Entonces es la tercera causa A nivel mundial Y ocupa un porcentaje De la mayoría Ponele que El 80% No, perdón Del 100% De quemaduras El 80% Puede ser de tipo Ambulatorio Cuando sea hecho Pero el 20% Es el que requiera Una hospitalización Ingreso Y reconstrucción Y ese 20% Representa una población Bastante grandecita Para lo que les mencionaba Más o menos En la cantidad De 400 A 500 niños anuales Por lo menos Una cosa bien importante A veces se nos olvida El pasado Y ahora que ha mencionado Doctora Margarita Sarabia Antes que yo Que soy medio vocera En estos tiempos Hubo mucho Y el doctor Manuel Antonio Bonilla También tiene un gran Reconocimiento Dentro de toda la unidad Que siempre ha luchado Contra los niños quemados Así como otras Organizaciones no gubernamentales Que también ayudan Al Ministerio de Salud Y al Hospital Aprovechando también El espacio Patricia ¿Cuál es la Digamos Los avances Que ha tenido También Digamos La ciencia Digamos Los métodos Los equipos Para hacer tu trabajo De cirujana plástica En esta área O sea Digamos También eso Debe de ser un alivio Si ha evolucionado Con el correr el tiempo Bueno Dentro de la tragedia Pues sí Un alivio Que se pueda De alguna manera Recuperar Esto ¿Qué tanto ha avanzado? Es una cosa Me jacto De decir Que somos Lo mejor En El Salvador Como Hospital En tener La reconstrucción Lo mejor posible Para nuestros niños El equipo Que hay En este hospital Es grande Enorme Y confío Mucho en él Así que Creo que están En buenas manos Y en el nombre De Dios Vamos a seguir creciendo Tratamos de estar A la vanguardia Con todos nuestros Instrumentos Y nuestros medicamentos Y si no lo tenemos Pues siempre hay ángeles Que nos lo donan Así que Me siento confiada De que Si un niño viene Sé que va a tenerlo mejor Muchas veces La gente hasta quiere Exigir el alta Porque piensa que Es un hospital nacional Que no sea lo mejor Tenemos años De ser bastante Considerados Yo los Trato de hablar Con los padres de familia Porque ellos Quieren Particular General Lo Tratar mejor Y como les digo La frustración La negación Y una cosa bien importante Que tenemos Todos los seres humanos Es que creemos Queremos Hallar un culpable Entonces aquí se vienen Los conflictos Que a veces hasta Los papás Se vienen a dar duro Los papás siempre Le echan la culpa A la mamá O al cuidador Y después dicen Que hay mucho Me lo sanan Hay mucho Me lo choran Hay mucho Me lo pinchan Entonces esa frustración De ver que tu hijo Llora En ellos Quisieran como Defenderlos Cuando no lo pudieron Defender En la prevención De esa quemadura No dudemos Que la mejor Atención Que se puede brindar En este país Está en el hospital El Benjamín Blum Para un niño quemado Y bueno Para muchas causas Pero en este tema En especial Definitivamente Es la mejor opción Si no la única Cuando las quemadas Son extensas ¿Verdad? Por todo el equipo Que mencionaba la doctora Que necesitas Porque no estamos Hablando de un pediatra O de un cirujano plástico Sino que es un equipo Profesional De enfermería De fisioterapeutas De psicólogos De trabajadores sociales Que van a intervenir En esto Entonces sin lugar a duda El hospital Benjamín Blum Está más que preparado Con la mejor tecnología Para estos casos Voy a poner un par de mensajes Que han quedado aquí Oscar Hola Buenos días Buenos días Amigos de la tribu La doctora tocó Un punto Que es bien esencial Sobre todo En esas fechas Y es que muchas veces Como papás Nos descuidamos Porque nos atenemos Que el niño anda con su Hijo Perdón Se fue aquí Perdón Perdón Y toco Hay que anden en la calle Y como ya dice También La combinación De pólvora Y alcohol Nunca trajo Nuestros resultados Saludos Saludos Gracias Una buena observación Y aquí hay otro Perfecto Hola tribu Buenos días Saludos a los doctores Estoy escuchando esta plática Y honestamente Cuando oigo a la doctora Se me forman imágenes En la mente Sobre un niño Quemado O calcinado Se me estruja el corazón Honestamente Se me salen las lágrimas Quiero darle gracias Primeramente a ellos Por el trabajo que hacen Y al personal Y decirle que Bueno uno Dice un dicho Uno de cipotes tonto Pero a veces uno de papá Es más tonto todavía Porque no Tomamos las medidas Si queremos reventar Y nos gustaba de cipotes Y hacerlo con nuestros hijos Hay que hacerlo Con responsabilidad Entonces Creo que es un trabajo Compartido Desde las autoridades Hasta uno Y comienza desde la casa Saludos Un abrazo a todos Esa es la frase del día La frase del día Como uno de cipotes tonto Pero el papá es más tonto El papá es más tonto Bueno Y la responsabilidad También de los medios De comunicación Por eso el agradecimiento A todo este equipazo De la tribu Porque tocar estos temas A veces al oír Esto Nos recuerda Y nos va a detener Este impulso De ir a comprar Unas estrellitas Que la verdad Podemos evitarlo Y podemos Mejor Comprar algo Que nos va a ser Igual de felices Y quizás nos va A durar más Y a veces nos entra La empatía también Ay sí Que la gente Con eso Se gana la vida Yo debo decir Que me alegré De ver vacío Anoche Volado Donde estaban Vendiendo cuestos De verdad Me alegré Pero es contradictorio Porque bueno Me preocupa La gente invierte Pero es cultural Porque tú creciste A ti creciste Celebrando Navidad Y Año Nuevo Reventando cuestos Pero para un niño En realidad Si no creció con esto No pasa nada ¿Verdad? Mira Creo que la doctora O tiene que ir Pero está trabajando Vea que sí Se tiene que ir Bueno Pero este trabajo De prevención Ha sido importantísimo Yo creo que ha sido Parte del trabajo Estas son horas Extras doctora Pati Muchísimas gracias Solo gracias por el espacio Y decirles que de verdad Vuelvo y agarro Las palabras Que esta Navidad Que esta Navidad sea Para que nuestro Señor Jesús Naja en nuestros corazones Que de verdad La familia salvadoreña Tenga mucho amor Tenga comidita Guardemos Dios sabe Todo lo que nos espera Y que disfruten A cada uno de sus hijos Gracias Pencho Gracias Gracias Pati A ti Por tu tiempo Por esta obra Que ha sido valiosísima Para prevenir pacientes Un saludo a Billy También ahí Que se porte bien Un abrazo Pati Que gusto verla Saludos Gracias Pati Es la doctora Patricia Quezada de Calderón De la unidad Jefa de la unidad De cirugía plástica Hospital del Niño Benjamin Brum Gracias por el tiempo De verdad Muy valioso Bueno vos Aprovechando el viaje Yo aquí tengo dos vacunas De incluso Es que Rodrigo vino Mira primero vino De conductor invitado Y segundo Bueno ya Esto fue una deuda Del programa anterior Al chino Al chino ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué qué? Porque te da Si estás sacando las vacunas Aquí Yo voy a regalar Dos vacunas aquí Porque todos Debemos vacunarnos Contra la influenza En diciembre De enero Son los picos Es un virus Que en niños pequeños En mayores de 60 años En asmáticos Puede causar hasta la muerte Y en personas sanas Son 4 o 5 días en cama Con fiebre alta Así que Bueno Hay dos vacunas De los que Chino fuiste uno Pero no es obligación Aquí no te vamos a obligar A ser chino Yo iba a decir Que era voluntario No Es que el chino Fue el que Vos no te has puesto La de la influenza Yo ya me la puse Yo no Me la puse ¿Hay pruebas? Papeles ¿Quieres la ¿Quieres la La cartilla? Alguien vio Que se la puse Porque yo sé que Pencho le tiene miedo A las agujas Yo me anoté también No, yo sí le tengo miedo Me le tengo miedo A las agujas Sí Sí Pero déjame ver Bueno, entonces sería el chino Yo voluntario No, no, chino No, espérate Chino Vos no O sea, si no quieres No estás preparado No, no estoy Estás preparado Estoy preparado Pero entendés Cuáles son los riesgos Sobre todo Que vos ya estás No hay ningún riesgo No, no, no No, no Los riesgos De no ponérsela En personas tan mayores Decís Ah Ah Entendés Oye Decí O sea, todos Todos debemos de tener Influencia Todos debemos Y gracias a Dios El Ministerio de Salud Y las Unidades de Salud Están aplicándose La vacuna de influenza A mayores de 60 Embarazadas En cada embarazo A los menores de 5 años Para que acudan Y si no Donde su pediatra De cabecera Aquí, chino Vamos a tener que Bajar un poco Sí Para el hombre Tiene manos suaves Porque es pediatra El doctor Ah, mira Y en lo que Y la otra Para quien Yo dije No sé Vos que miren No, vos No sos voluntaria Como quieran Muy bien Entonces pongan ahí Agarren un numerito Acá ya estamos No, ya está Con el chino Ahí está Espérate Vamos a ver Y estamos Yo quiero que quiten La mascarilla Para ver Que no hace cara Que no Chino, tranquilo Quitarme la mascarilla No es un problema Ya se desnudó el chino Ya le habían visto Los hombros al chino Bien sexy Porque te lo he dicho Métanse al Facebook Ahorita Al Facebook En la cuenta En vivo Híjole Autorizada chino Por supuesto Adelante Todo Avisá cuando lo pongas Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ni me di cuenta Ah, que bárbaro Otro Pongámosle chiquecito Ah, mirá Vacunado Con la Aquí está Y un pompón Y un pompón Y unas paletas De verdad Se portó Mira Los hombros Son Llorones Y no somos Muy valientes Así que el chino Ha venido a reivindicar Al gremio Ni sentiste Ni sentí Pensé que No lo había puesto Es que Pencho Pencho Esos son fobias De la infancia Por eso Si te duele Pero en realidad No duele Y no tiene Nada Vamos a hacer Aquí Quedo con la otra No, espérate Jenny se apunta Camila ¿Quién más se apuntaría? No, hagámoslo por rima Porque ¿Cómo hacemos? También usted ¿Usted quisiera? Vaya Entonces Entre las tres ¿Cómo hacemos? Yo voy a pensar En un número Pencho Vaya ¿Vos vas a pensar En un número? ¿Del cuánto al cuánto? Del uno al tres ¿Vos? Del uno al tres Porque vos Chumito Dice que ya tiene Todo su cuadro Y Beatriz Se escondió La vea se fue Se escondió Y la vea Tiene miedo Ochi Vení Ochi Ya te la pusiste vos Espérate Aquí vamos Por la Vení Ochi De verdad Que aquí estamos Ah, la vea dice Que no se No, ella no es No se anima Pero está con una cara De aflicción Ochi Ochi Vacuna de la infancia ¿Ya tenés? No, pero me acabo De poner la de COVID ¿Ah? Pero me acabo De poner la de COVID ¿Cuándo te pusiste la de COVID? La del domingo pasado No importa O sea, te pusiste la Ah, pero Sufrí mucho ¿Por qué sufriste? Ochi Me dio calentura ¿Y en qué brazos te la pusieron? En el izquierdo ¿La tercera? ¿Ose era? Ajá, la tercera Buenísimo, felicidades Eso es importante también Sí Los casos Estábamos viendo Bueno, en Real Madrid Y aquí en El Salvador Están en franco aumento Que los que no lo hayan hecho Que se acerquen a poner Su refuerzo de COVID Esta semana No lo piense Esta semana sería A mí me falta No lo pensé Porque viene mucha gente Al país Muchos salvadoreños Que nos visitan Y esto se va a poner Feíto Y tenemos que estar preparados Ya sabemos Que sin el refuerzo Estamos pobremente protegidos Hay que ponerse la tercera Y sabes que yo el domingo Tenía Fui Pero cerraron Cerraron a las tres Y cerraron a las once Porque había un desfile De un almacén Que iba a tu apellido Que estuvo espectacular Así no se puede No, pero Bueno, pero O sea, yo voy Entro, hago la cola Y dice Ay, ya cerramos Yo digo, está bien Ya cerraron Pues se cerraron Más temprano Bueno, pero puede ir ahora Puede ir mañana Puede ir pasado Es bien importante Una calenturita No es nada Pero se nos viene Después de las fiestas Un alza importante De casos Y no estamos protegidos Sabemos con esta variante Así es ¿Vos crees que ya está acá? Por supuesto Ya está el almacén Sí, no tenemos aquí La tecnología Para saberlo Nos vamos a enterar Como siempre Un poco más tarde ¿Verdad? ¿Pero crees que sí? Sí, definitivamente Mirá, espérate Entonces Ochi Ochi hasta ya se va yendo Ochi no está preparada Ahorita para las vacunas El otro año Póndele Bueno El otro año Entonces del uno al tres El otro año Vaya Del uno Porque la vea Tampoco está preparada Entonces Cams Jenny Y Camila ¿Quién va a hacerla? Porque son dos vacunas El chino Saquen numeritos Entonces Diga un número Yo lo voy a pensar Ya lo tengo ¿Ya lo tenés? Ok Lo voy a apuntar Sí Ponelo ahí Porque después El chino Yo voy a usar el tecido Sí Porque Una de la fraude Estaba rico el dulce Buenísimo Si todos los pediatras Dan un dulcito Después de la vacuna Vaya Vamos a ver Vaya ¿Quién diga el número? Tres ¿Quién dijo tres? Karen Yo dije tres Sí Del uno al tres Dos Uno No te queda Bueno aquí estaba Ya era el dos Así que Jenny Jenny Bueno Jenny Yo dije ¿Quién dijo el dos? Con esa blusa Así no se puede Te la tenés que quitar Se la tenés que quitar La blusa No, no, no No, espérate Estás en cámara Ojo con las cámaras Ah, vale Ahí está Perfecto Un poco diferente ¿No, hombre? Un poco diferente Menos Menos belloso Menos bello Tiene menos bello Ahí está Mira Manos suaves ¿Y por qué la metes así Sin aviso? Mejor Porque Ni se siente nada Qué bárbaro Claro Ahí va ¿No te dolió? No Ni sentí Ni el líquido Ni nada ¿Y cuántos mililitros? ¿Cómo se mide eso? No, viene toda la vacuna Sí, pero ¿cuánto viene? De cantidad 0.5 ¿Y qué marca es esa? ¿Se puede decir la marca? Sí, claro que se puede decir la marca Permíteme Eh, faltó el dulce Perdón El dulce La paletita Sí, como ven pediatra Ahí está Ahí está Ahí está Mira ¿Qué marca? Esta es la vacuna de la influenza Sí, sí Bueno, usted es la problema Hay una campaña también Creo que importante Esta Esta Que es la que estoy poniendo yo Es la misma que se está poniendo en la unidad de salud Es de Sanofi Es una Es importante porque es la temporada 2021-2022 Y cepa norte Porque aquí no viene más cantidad de virus de Estados Unidos y de México Y es la cepa Te voy a preguntar a mi doctor que me la puso Al doctor que me la puso Sanofi ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo creo que la norte también Pero qué bárbaro Te juro que qué mano tan suave Ya sabes Este viene de Francia Qué bárbaro No sé de dónde viene Fíjate porque tiene maquilas en Valería Sanofi es una excelente opción Y bueno Casualmente este año es la misma que está aplicando el gobierno Así que Si van a ponérsela de COVID Ahí mismo en las unidades de salud Te ofrecen la de influenza Que se la pongan ¿Verdad? Ya cumplimos Y luego A los niños también A los niños El ministerio entiendo que le está poniendo De cortesía a los menores de 5 años ¿Verdad? Pero si hay niños mayores que tienen alguna enfermedad crónica Es importante también Y aprovecho Mayores de 60 años La vacuna de neumococo La Pruebenar Es importante Se aplica una vez en la vida También la pone el ministerio de salud Y el seguro social Y a nivel privado Y previene las neumonías bacterianas Mayoras de 60 Sí, que es la primera causa de muerte En esta edad ¿Verdad? No importa si es alguien que tiene 61 Y que parece un roble Y que cree que no le ha pasado Y más ahora con COVID Porque vemos que mucha gente Sale del COVID Y viene una bacteria Después una neumonía Y que hay secuelas Y es más fácil Y muchas veces fallecen De una neumonía bacteriana Entonces Mayores de 60 años A nivel público Y a nivel privado Mayores de 55 Es una vez en la vida Una vacuna de neumococo O Pruebenar Mira Bueno Gracias Este es parte Son un ejemplo Ustedes Se ganaron el dulce Los dos Jenny y el chino Ejemplo Y ustedes No lo felicito De verdad Y Charms Y Camila Ustedes Bueno ahí El otro año A los demás A los demás Aquí le dice el presidente El otro año Mira Quedaron unos mensajes De la plática hoy De los niños quemados Por favor Para que no se queden ahí Solo para cerrar Y gracias Y gracias a nombre De la tribu Por las vacunas Que trajiste Hola Cristian Muy buenos días A todos Solamente Quería agradecer Por esa excelente labor Yo particularmente Estoy muy agradecido Con el Blum Y con el Oncología Por un caso Que tuvimos con mi sobrina Y no tengo dudas Que la atención Que reciben los niños En el Blum Es excelente Y quizás Lo más importante Que tiene el Blum Es la atención De médicos Con un corazón humano Con una vocación Realmente De servicio De ser un instrumento De Dios Para poder Atender Y poder cuidar A los niños Que les llegan Que Dios los bendiga Mucho Y muchas gracias Muy bonitas palabras ¿Verdad? De hecho si me permite Yo estuve en el Blum La semana pasada Tenía un tiempo Tres años De no ir Y yo quiero felicitar Públicamente El director del hospital El hospital está En unas condiciones Excelentes Felicitar a los neonatólogos Tienen una unidad Preciosa Y bueno Me vine Sumamente contento Porque ya sabemos La calidad humana De todo el personal No solo de los médicos Sino que todo el personal Que trabaja ahí Pero ver el hospital Cada día Más bonito Es de reconocer Al director Pues a todo el personal Pero al director Que está haciendo Un trabajo Bastante bueno En ese sentido Mira Hay muchos mensajes Que no quisiera Que quedaran Aprovechando ahorita El viaje Hola Buenos días Muy buena entrevista Y agradecerle A los doctores Que hacen una gran labor Yo recuerdo Que pequeño Mi papá siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Detrás de nosotros Y ya Grandes Pues ya no Ya no era tanto El cuido Era cada quien Era responsable De manipular Los cuetes Y yo aquí Tengo a mi hijo Yo lo mucho Que le puedo Comprar El volcancito Yo se lo enciendo Y de lejos Yo ahí estoy Siempre pendiente Creo que ahí Es responsabilidad De los padres Aquí hay otro Otro mensaje Buenos días Excelente charla Mis amigos Miren Si es que lo mejor Es no reventar Coetes Hombre En vez de andarse Echando la culpa Y creando un montón De víctimas De niños Miren ¿Por qué no revientan Vejigas? Ah Esa es una idea Esa es un pólogra Virtual Muy buena Por cierto Buenos días Tribu Bueno Este tema Es muy interesante Bueno Fuera que lo escucharan Todos Sabe que Nosotros Mi esposa y yo Cuando nuestro hijo Estaba pequeño Cuando nos pedía pólvora Le enseñábamos Las fotos de los niños Quemados Más que todo Del hospital Benjamín Blum Para meterle miedo Si Si hicimos mal Si hicimos bien Pues No se Al tiempo lo dirá Pero Eso sirvió Para que él No pidiera pólvora Y evitar cualquier accidente Yo creo que En un momento Le compramos estrellitas De esas pequeñitas Y nosotros Estaba a par De él Aunque lo llamen Exagerado Y todo Aunque lo ideal Sería No quemar pólvora Porque en un descuido Hasta los adultos Tienen accidentes No digamos los niños Pero felicitar A todo el personal Del hospital Benjamín Blum Ojalá que Estuvieran escuchándolo Mi familia Mis hijos Nunca han necesitado De esa asistencia médica De estar en el hospital Curando Quemadas Mutilaciones Por pólvora Pero Mucha gente Si Y esa gente De verdad Que debe estar agradecida De todo corazón Por esa Ardua labor Que hacen Felicidades Que tengan Una feliz navidad Y que gusto Escucharlos por la radio Ahí está Y ahí Muchos agradecimientos Ahí está poniendo Por ejemplo Fernando Gracias por tocar Estos temas Y manda saludos A la doctora Que sabe Calderón Y a su hija Fátima Y bueno A ti Rodrigo También por venir hoy Muchas gracias Muchas gracias A aportar Y les deseo Una feliz navidad Y bueno Vamos a estar en pólvora A lo mejor compramos Un jarabito Lo celebramos Un pan con pavo Mejor que compren la vacuna Para un pan con pavo Un pan con pavo Y repetir Lo que mencionamos antes La navidad La luz De la navidad De estar en nuestro corazón Y hacernos propósitos De Para Cambiar En estos días Y celebrar El nacimiento Del niño Dios No necesitamos Nada por fuera Así que felicidades De corazón A la tribu Que tengan Una super navidad Y que Dios los bendiga Gracias Rodrigo Rodrigo Simansiri Médico Presidente De la asociación De pediatría Y también Pues como parte De su rol Como presidente Es divulgar Toda esta información Que nosotros Amablemente También ponemos A disposición Este espacio Vámonos a la pausa Camila Enseñame Cómo te quedó La mano Después del No gracias a Dios Que te quedó bien Y esto es otra cosa El que Ah no Esto me corté El que quemas El cigarro No Es que este no quema Tómalo Tómalo a la pausa Gracias Cam Saludamos a nuestros patrocinadores Gracias a Super Selectos El mejor regalo Es brindarte Super ahorro Con tu Gift Card Selectos Elige el monto A recargar Desde 5 dólares Y el saldo Tiene un año De vigencia Adquiérela también En Super Selectos App Y Super Selectos Punto com Super Selectos Es tu super Si se perdieron La entrevista De hoy Quieren compartir